La memoria histórica tiene nombre, se llama Cecilio Gordillo. Desde el CGT Andalucía no podemos más que congratularnos del gran trabajo que viene realizando nuestro compañero, que fue en otro momento Secretario General del CGT Andalucía. Con motivo de ello, el día 15 de diciembre de 2018, hemos organizado un homenaje en el que a esta sede que tenemos a la espalda le pondremos su nombre para, de algún modo, reconocer esa gran labor y el paseo del nombre de CGT Andalucía por todo el mundo, porque he reconocido en todo el mundo la labor que está haciendo en recuperación de todos los nombres, de todos aquellos represaliados por el franquismo y de todas aquellas personas sin nombre que aún siguen en las cunetas de todo el país. Hola Cecilio, me hubiese gustado estar aquí contigo, pero como no me ha sido posible, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte, aunque sea con este pequeño vídeo, todo el trabajo que venís haciendo desde hace años, por una causa tan justa como evitar que fuesen asesinadas dos veces las decenas, las centenares de miles de personas víctimas de la insania y de la barbarie fascista. Gracias a tu trabajo, a un trabajo que comenzaste hace muchos años y por el cual algunos incluso te pildaron de loco, esas personas han permanecido en la memoria no solo de sus familiares, sino también de quienes, como tú, han luchado tenazmente por sacarlo siempre a la superficie. Por eso, quiero darte todo mi agradecimiento, un fuerte abrazo y desearte mucha salud y anarquía. Hola Cecilio, me encantaría muchísimo estar hoy contigo y con ustedes, pero no puede ser y sobre todo me encantaría ver tu reacción, tu cara de sorpresa, también de irritación, pero seguramente también de gratitud y de emoción. Nada, te mando un abrazo muy grande, te queremos mucho y ya sabes que todavía queda mucho por incórdia, salud y libertad. Pues nada, yo de mayor quiero ser, como Cecilio Gordillo, francotirador, o francotiradora en este caso. Quiero apuntar como él apunta, dispara como dispara y sobre todo lo que quiero es acertar como él acierta, que eso creo que es lo más difícil. Bueno, Cecilio es un referente a nivel de memoria histórica, para muchas de nosotras ha sido el ejemplo a seguir, es una persona que señala el camino, compañero, amigo, cómplice, muchas cosas, y bueno, para mí es fundamental que él esté. Muchas veces pienso que estoy porque él está, ¿no? Bueno, él y otra tropa de gente, ¿no? Que formamos las barricadas, ¿no? Así que nada, te deseo mucha salud, para que estés con nosotros mucho tiempo, para tenerte cerca y bueno, y para... Vienen tiempos difíciles y tenemos que caminar juntos. Y si es contigo, pues mejor. Adiós. Mucha salud. Te lo digo. Hola, Cecilio. Hola a todos y a todas los que estáis ahí en Antequera. Me encantaría estar con vosotros hoy allí. Ha sido una pena que haya coincidido. Estoy en... Cuando estéis escuchando esto, estaré en Lima, que está... Me he pillado un poco lejos ir a Antequera hoy, porque está como de aquí a Lima, de lejos de hecho. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo de que por fin se esté haciendo un merecidísimo homenaje, que se haya organizado un homenaje a Cecilio, porque... Bueno, Cecilio, aunque yo sé que a ti probablemente no te gusten mucho los homenajes, e incluso lo estés pasando un poquito mal, pues lo siento mucho, pero es que te lo mereces, ¿no? Y te lo mereces, yo creo, porque probablemente el movimiento memorialista en España no hubiese sido lo que es, ese movimiento del que todos nos sentimos tan orgullosos, porque está permanentemente intentando que no se olvide lo que todos deberíamos recordar. Ese movimiento no sería el mismo sin gente como tú. Entonces, yo estoy muy contento y muy a favor de este homenaje, porque también, bueno, por otro lado, no paramos de decir, y yo creo que con mucha razón, que en este país, en temas de memoria, hemos llegado tarde a muchas cosas. Hemos llegado tarde, aunque solo sea desde el punto de vista de que muchos represaliados y muchos familiares se han ido sin ser reconocidos. Bueno, pues tenemos una oportunidad de que esto no nos pase con la gente que ha estado trabajando permanentemente, como tú, en un movimiento muy necesario y ese reconocimiento tiene que llegar cuando tiene que llegar, no hay que llegar tarde. Y estoy seguro de que esto ha pasado por la cabeza de quienes han empezado con la organización de este homenaje. Así que, desde Lima, aunque ahora mismo no estoy en Lima, mil gracias, Cecilio, por tu generoso, por tu incansable y por tu absolutamente necesario trabajo. Y al resto de los que estáis ahí, si todavía no habéis brindado y si lo habéis hecho, pues a lo mejor llego tarde, por favor, que Cecilio no brinde hoy con café con leche. ¿Vale? Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Felicidades, Cecilio. Y gracias por todo. Cecilio, siento no poder estar hoy ahí contigo, acompañándote, pero aunque sea por este medio, no he querido faltar. Para mí, como para muchas personas, eres un referente en los trabajos de memoria histórica. Eres una persona incansable, una persona insomornable, que ha trabajado y sigue trabajando por construir y recuperar la memoria de las vencidas y los vencidos del franquismo. Tu trabajo es absolutamente indispensable. Espero y deseo, ¿qué más nos gustaría? Que no hiciera falta seguir trabajando en ello, pero si hace falta, como creo que será, espero y deseo que sigas en esta labor tan necesaria. Espero y deseo que nos podamos seguir encontrando en los caminos de la memoria, porque sigue haciendo falta la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Un abrazo, amigos. ¿Cuánto tiempo es, Cecilio? Todavía me acuerdo el día que nos hicimos esta foto. Bueno, a seguir adelante. Un abrazo. ¡Feliz jubilación, churrita! Tráete mucho polvoro de la antigüedad, pero sin azúcar, ¿eh? Un beso. Bueno, pues me he enterado de que te daban un homenaje, Cecilio, y la verdad es que me alegra bastante, ¿no? Porque creo que el compañero Cecilio representa, creo que una de las mejores tradiciones del mundo libertario, ¿no? Sobre todo en los aspectos de honestidad, de tesón, ¿no? Y, bueno, su lucha con el tema de la memoria, sobre todo porque se inició cuando nadie creía en esa posibilidad, ni los partidos, ni los movimientos sociales. Prácticamente nadie apostaba por el tema de la memoria histórica y por la recuperación de esta, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo reconoce hoy que es un tema principal de la recuperación de partes de la democracia, o por lo menos de algunos de sus aspectos más importantes, y que, bueno, ha llegado a influir muchísimo en otros movimientos, en otras asociaciones, en partidos, en mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí está su gran victoria personal, como persona, como militante, como activista, y también la influencia que ha tenido en todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Así que mi enhorabuena, lamento no poder estar allí el día 15 porque hay una movilización a nivel estatal de la plataforma de pensiones el mismo día 15 por la mañana. Espero que haya algún homenaje más cercano aquí en Sevilla donde podamos saludarlo personalmente. Yo lo espero de verdad y, bueno, recuerdo todos esos buenos momentos de ocupación del local de Alfonso XII, otras muchas luchas sindicales y, bueno, yo creo que hemos compartido con él mucha gente, ¿no? Y de las que nos sentimos bastante orgullosos. Así que enhorabuena por el homenaje y que nos veamos pronto aquí en la plataforma, Cecilio, que tú ya eres un jubileta, ¿eh? Venga, un abrazo, compañero. Cecilio, eres auténtico, grande, grande entre los grandes, ande o no ande. Te quiero. Cecilio, al no poder acompañarte personalmente en este merecido homenaje que te rinden compañeras y compañeros, pues, no sé, me parece buena oportunidad para decirte alguna cosa que no te he dicho nunca. Y es que ha sido un placer compartir contigo en otros tiempos otras luchas, compartir ilusiones, rebeldías, anhelos de revolución y, bueno, me siento satisfechísima de tenerte como compañero. ¿Cómo no? Felicitarte por tu constancia, tu trabajo permanente, por sacar de debajo de las cunetas a tantas compañeras y compañeros luchadores por la libertad. Así que un abrazo, compañero del alma, compañero. Bueno, Cecilio, enhorabuena, felicidades, este reconocimiento que te hacen te lo mereces porque llevas muchos años luchando, porque llevas muchos años dándole voz a los que ya no lo tienen, desafortunadamente, porque murieron y los mataron en las cunetas y durante muchos, muchos años. Reconocerte toda esa lucha que has mantenido, que aunque nos veamos poco, pero que sepas que siempre estamos a tu lado, que te reconocemos y te reconocemos esa lucha y que te llevamos en nuestros corazones. Larga vida, Cecilio, para seguir luchando. Hola, Cecilio, para mí de nuevo también es un grandísimo honor poder compartir este merecidísimo homenaje que te dan los compañeros del sindicato. Creo que algo bueno que nos va a pasar en la vida ha sido conocerte, compartir las experiencias, aprender de ti, todo eso que nos expone. Un beso. Enhorabuena, Cecilio, yo tampoco puedo estar ahí, pero te digo que me ha encantado conocerte y además siempre has hecho lo que te ha gustado, lo que te ha llenado y espero que lo sigas haciendo durante muchísimo tiempo. Un beso grande, te quiero. Bueno, Cecilio, yo además de lo que te han dicho todos los compañeros, que te lo merecen lo que te diste y lo que te van a hacer, para hacer, porque para mí eres el mejor y por eso yo te quiero, coño, adiós. Bueno, hermano, pues desde la Casa de la A, te felicitamos, te saludamos y nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Pero bueno, ya que estás en la distancia, pues te apoyaremos y te daremos las gracias por todo aquello que has hecho y que estás haciendo. Venga, un abrazo y nos vemos el lunes. Beso, cacarraria. Beso, beso. Éramos uña y carne y cuando eso me emocionó, no puedo evitarlo. Ah, que es tu hermano. Hombre, es mi hermano. No lo sabía. ¿Cuántas veces te han dicho a ti? ¿Qué? ¿Y cuántas veces te han dicho a ti? Madre mía. Yo qué sé, la verdad es que la niña. A ver, para. ¿Y la verdad es que lo seguirán diciendo? Digo yo, a ver. Ahí, 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 ahí. ¿Y la verdad es que es que te ha olvidado? ¡Vamos! ¡Vamos!